Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar. Qué rico que nos están acompañando, gracias. Por estos días estamos afrontando todos muchos cambios en el hogar, en la familia, en las rutinas, en la salud y por supuesto en la economía. Esta es parte de esas preocupaciones que todos tenemos por estos días a raíz de lo que nos está sucediendo con el virus del coronavirus y con esa cuarentena preventiva obligatoria que debemos cumplir. Cuando hablo de todos somos todos, no solamente las grandes empresas sino también las medianas y las pequeñas, los independientes, los informales, los empleados, las empresas públicas. Todos estamos enfrentando esta crisis laboral que digamos es contingencia, no ha habido un proceso histórico anterior del cual podamos tomar algunos elementos para solucionar. Así que elegimos este tema hoy en Alodoc, es para escuchar algunas alternativas que son legales, que pueden tomarse entre empleadores y empleados, que digamos podrían aliviar un poco esta contingencia, darnos luces acerca de ese panorama porque en realidad es un tema que nos está preocupando a todos. Así que para comenzar yo quiero invitarlos a que participen a nuestra línea telefónica 268-6030. Está abierta para que ustedes llamen, hagan sus inquietudes, nos hagan sugerencias o simplemente preguntas, nos cuéntenos sus preocupaciones. Númeral Alodoc y Arroba Telemedellín son nuestras redes sociales, correo electrónico Alodoc Arroba Telemedellín.tv. Y les recuerdo, 268-6030 para que nos llamen. Hoy nos va a acompañar una persona que conoce del tema. Él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de AFIT, quien ha analizado un poco cuáles serían esas alternativas probables o posibles que podíamos brindar en la actualidad a esas empresas, a los empleados, a los empresarios, para tomar en este momento importantes decisiones. En unos minutos vamos a estar en contacto con él. Primero quiero mostrarles que estas son las alternativas jurídicas, legales, para proteger el empleo que nos propone el Ministerio de Trabajo. Aquí están. Mi trabajo contempla medidas de protección al empleo como Trabajo en casa Horarios flexibles a quienes están autorizados para ir a trabajar Vacaciones anuales anticipadas y colectivas En este caso, deben ser remuneradas al trabajador con el salario que devenga actualmente. Los empleadores deberán tener en cuenta lo siguiente 1. Si el trabajador tiene el virus, debe ser incapacitado y la prestación debe ser pagada por la EPS o la ARL 2. Si el trabajador está en cuarentena por síntomas o contacto y obtiene certificado médico, se tramitará cobro de incapacidad Si no obtiene certificado médico, podrá hacer trabajo en casa o tendrá una licencia remunerada 3. El trabajador que debe atender el cuidado de sus hijos en casa puede trabajar en casa o tomar vacaciones pendientes o anticipadas Bien, vamos a entrar entonces en materia y por eso hacemos contacto con el Camilo Piedraíta Él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad EAFIT Gracias por aceptar esta llamada decano Bueno, muy buenas tardes para Telemengin y para todos los televidentes Estemos todos en casa cuidándonos Así es, decano, usted ayer dio una conferencia virtual a manera de consejos o digamos respondiendo muchas de esas inquietudes Que tenemos en la actualidad, los empresarios, las empresas, los empleados, las personas naturales, en fin Todos los que estamos pensando qué va a pasar con nuestro trabajo En primer lugar, usted nos estaba recomendando o nos estaba contando Que es legal o es posible hacer una suspensión del contrato ¿Cómo sería este procedimiento, doctor? Bueno, es muy importante como para todo el público de este programa Que intentamos lo siguiente Lo primero es que en principio todos los empleadores deberíamos tratar de afrontar esta situación La manera que sea, digamos, menos adquisitiva con nuestros trabajadores La idea en este momento, como quiero parafrasear a mi jefe Es dar y no pedir Es tratar de que todos pongamos algo para resolver la situación Lo primero es tratar de secretar las vacaciones Como una forma de que las personas salgan a disfrutar un descanso remunerado Pero digamos que indudablemente Bajo la situación actual de la cuarentena Con una orden de autoridad por medio Los contratos de trabajo pueden ser suspendidos Esto obviamente genera un impacto muy grande para los trabajadores Pero si es un alivio, digamos, en principio pueden tomar todas las empresas Como mecanismo para enfrentar esta situación Claro que sí El punto decano es que por cuánto tiempo se suspendería entonces este contrato Porque no sabemos, no tenemos tiempos, no tenemos fechas Es muy incierto Entonces, si inicialmente esa empresa suspende el contrato por un mes ¿Puede después prorrogarlo? Ok, lo importante ahora es que En medio de esta incertidumbre Nosotros no sabemos qué va a pasar No solamente con la enfermedad Sino qué va a hacer el gobierno Pero digamos que esto está sometido a lo que diga la autoridad competente Que es el gobierno nacional en materia de orden público y de salud Pero sí se podría mantener la suspensión más allá Digamos, el 13 de abril Que creo que es la fecha última en este momento De suspensión de los contratos Porque si la cuarentena debe mantenerse por más tiempo Pues obviamente los contratos de trabajo podrían ser suspendidos Es muy importante aquí aclararle muy rápidamente a los televidentes Que durante la suspensión del contrato de trabajo No se paga el salario No se presta el servicio Estamos desecuados de pagar esos periodos a la ARL Y luego podrían ser descontados para vacaciones Y cesantías al momento de la liquidación de los trabajadores Es decir, ¿que se descontaría entonces ese tiempo de vacaciones? ¿Ese tiempo o esas prestaciones sociales? Sí, miren, es muy importante tener en cuenta Pues que esta es una situación absolutamente imprevisible Irresistible Por eso la ley la trae como una de las causales Para que el empleador suspenda los contratos de trabajo Obviamente notificándole al Ministerio de Trabajo Para que haga la vigilancia correspondiente Pero estos tiempos durante los cuales el contrato está congelado No hay que pagar para fiscalidad No hay que pagar ARL Porque los trabajadores no están prestando el servicio Y luego en las liquidaciones Si las hubiera Van a estar afectados ellos En las cesantías y en las vacaciones Porque fue un periodo de tiempo que no se depredió el servicio Precisamente por eso Está buscando el gobierno ahora Tratar de dar unos alivios Para que los trabajadores puedan retirar sus cesantías Precisamente en este momento tan difícil Así es, esa es una de las alternativas Que otorgó, digamos, el gobierno nacional Pero más adelante les vamos a explicar un poco acerca de ellas Número dos Decía usted también en su conferencia Que esta contingencia del coronavirus No es, y esta cuarentena, digamos, obligada para todos No es motivo de despido No es un motivo justificado para terminar algún contrato Así es Yo quiero hacer un llamado muy importante A todos los empresarios A todos los trabajadores Hay unas medidas que legalmente podemos aplicar Nosotros podemos buscar reducir los salarios A través de un acuerdo con los trabajadores Nosotros podemos buscar una licencia no remunerada, etcétera Pero esta no es una medida que nos permite como empresarios Por lo menos la legislación laboral que tenemos actualmente Terminar los contratos de trabajo de manera justificada Eso es lo primero No hay una justa causa para terminar los contratos de trabajo de las personas Por esa sola razón, digamos, de la pandemia Y lo segundo es que tengamos en cuenta Porque hay empresas que han venido despidiendo un número significativo de trabajadores Que de acuerdo al número de trabajadores que la empresa tenga Uno despide un número muy grande de trabajadores En un plazo de seis meses o menos Puede verse inmerso en un despido masivo Que tiene unas consecuencias bien graves desde el punto de vista laboral No solamente desde el punto de vista social para nuestros trabajadores Sino que luego vendrán las autoridades administrativas del trabajo Como el ministerio a controlar nosotros que hicimos eso Y no puede hacerse en este momento Sí, decano, es decir que si la empresa sí termina con ese contrato Entonces primero tendría que indemnizar a su empleado Y segundo, si decide hacerlo de manera masiva Requiere un permiso del ministerio de trabajo Que seguramente en este momento no sería aprobado Así es Yo siempre he sido, digamos, contecuente En apoyar la directriz ministerial en ese sentido Y es que no estamos frente a una situación Que desde el punto de vista legal Autoriza y se hace puntos más Por lo menos en este momento no es así No es decir a través de una circular O de una resolución que autoriza otra cosa Pero no estamos en una situación que lo permita Por lo tanto creo que debemos tomar con mesura Con calma la alternativa de la terminación del contrato de trabajo Que no solo nos va a valer en términos de indemnizaciones Sino que luego se puede convertir en un despido masivo Que nos va a obligar a reintegrar a todos esos trabajadores Porque no estamos en una situación Si me claramente autoriza el despido De un número significativo de los trabajadores Bueno, tenemos una inquietud de un televidente Que envió a nuestro correo electrónico A lodogarroba telemedellín.tv Adelante, le está el señor Felipe Martínez Hola, buenas tardes No es legal reducir salarios Pero quiero saber si ante la crisis Es factible negociar el salario con sus empleados Nos pregunta el señor Felipe ¿Es factible hacer esa negociación entre empleador y empleado? Sabemos que no es legal reducir ese salario Pero ¿podemos acordar o negociar? Claro que sí Quiero también mandar un poco este mensaje hoy Al empresariado y a los trabajadores Creo que este es un momento Que todos nos tenemos que poner la camiseta Poner la 10 para tratar de arrancar adelante La economía del país Y sin coronavirus o con coronavirus Es absolutamente factible Que los empleadores y los trabajadores Acuerden cosas como la reducción del salario La salida al licenciado remunerada, etc. Entonces, si uno ve un poquito casos Que han salido en la prensa Como el caso de Avianca, por ejemplo Donde tan parte de la fuerza laboral Accede a una iniciativa no remunerada Accede a la reducción del salario Es absolutamente válido Que por acuerdo, obviamente Quiero ser muy claro en eso El empleador y los trabajadores Traten de salvaguardar la empresa Es muy común en estos casos En los casos de reestructuración empresarial Cuando las empresas están viviendo En una situación difícil Levanten la mano y le digan a sus colaboradores Vamos a tratar de sacar adelante la empresa Todos juntos, ¿cierto? Así es Entonces, sí, es absolutamente válido Este tipo de pactos Bueno, ahora sí hablemos de esas vacaciones anticipadas Que puede ser otra alternativa Volvemos a lo mismo Se pueden terminar esas vacaciones en 20 días Y qué hacemos después Nadie lo sabe Pero digamos que puede ser una herramienta también Para la coyuntura Bueno, sí, a ver A muchos los cogió por sorpresa Digámoslo así Que se pudiera decretar vacaciones anticipadas Esto y lo digo Estas no son las vacaciones que todos soñábamos Pero son las vacaciones que le permiten también a la compañía Seguir operando en el futuro Que es la que finalmente crea el tejido económico Que luego nos va a dar trabajo a todos Y creo que sabiamente el Ministerio del Trabajo Autoriza el decreto anticipado de vacaciones Yo creo que toda la vida Desde el código laboral del ciclo pasado Hemos tenido la posibilidad de decretar vacaciones anticipadas Esto ha ocurrido usualmente a solicitud de los trabajadores Ahora ocurrió a solicitud de los empleadores Yo sí quiero hacer un llamado a la cordura también De los empleadores Y es que no vamos a dar pagos anticipados De tres, cuatro, cinco periodos de vacaciones Para poder suplir la contingencia de salud pública Que nos ocupa en este momento Creo que por ahora, por lo menos Paguemos los periodos de vacaciones Que debemos a los trabajadores O incluso tenemos periodos de vacaciones Sin haberse causado a los trabajadores Que tenemos y que no pueden teletrabajar Y que obviamente no estamos asegurados Bajo el decreto del gobierno Para prestar el servicio Más allá de eso, yo creo que hay que buscar Otras alternativas Porque la idea tampoco es decirle al trabajador Quédese en su casa Y yo le voy a pagar Cinco o seis periodos de vacaciones Para cubrir, digamos, la contingencia Yo creo que esto es un ajedrez Un rompecabezas Entre todos vamos poniendo un poquito Y vamos resolviendo el problema Sí, además es que es la forma también De que el empleado reciba remuneración Y no pierda su seguridad social Tomando estas vacaciones Una pregunta puntual ¿Aplica también estas vacaciones adelantadas Por ejemplo, en los casos de empleadas domésticas? Claro que sí O sea, yo quiero reiterar dos cosas Primero, la pregunta completa Y es que sí, esto aplica para todos los trabajadores Todos los trabajadores Sobre todo aquellos que por el decreto No tienen autorización para trabajar Una cosa muy distinta Y ya los casos puntuales que tendremos que mirar Es un banco, un hospital, etcétera Porque ellos siempre están autorizados para trabajar Y allí tendremos que mirar caso a caso ¿Qué es lo que pago? Pero lo otro es Cuando a mí me preguntan los trabajadores ¿Por qué vacaciones? Son vacaciones tan malucas Porque me toque caer en mi casa Con mi familia y con mis hijos Y no puedo salir a pasear Está bien Recuerden que es que si no son estas vacaciones Podría ser una suspensión del contrato de trabajo Por fuerza mayor Que nos implicaría no recibir absolutamente ninguna remuneración Yo creo que aquí se trata de un equilibrio Entre las cargas de los empleadores Y las cargas de los trabajadores Para que podamos sobrellevar esta situación De una manera más o menos equilibrada Sí, decano Tenemos otra inquietud De una televidente También enviada a nuestro correo electrónico Alodoc Arroba telemedellín.tv Ella es Verónica Restrepo Adelante La cuarentena incluye la Semana Santa Esos días se pagan como festivos La cuarentena incluye la Semana Santa ¿Qué hacemos con esos días festivos? ¿Decano ¿Se remuneran así como festivos? Mientras retornamos Nuevamente logramos la conexión Con el decano De la Facultad de Derecho de AFIT Los invito a unos mensajes Ya regresamos a Alodoc Estás viendo Alodoc Retornamos a Alodoc Seguimos hablando De estas posibles alternativas Que podemos tomar en la coyuntura Por el actual coronavirus En cuanto al tema laboral El decano De la Facultad de Derecho De la Universidad de AFIT Nos ha estado acompañando Y nos ha dado una serie de consejos Y algunas alternativas Que son muy viables Que son legales Que son posibles Y que se pueden lograr Entre empresarios y empleados Mientras retornos Mientras retomamos la comunicación con él Yo los invito a que sigamos estudiando Esas alternativas Que nos propone el Ministerio de Trabajo Con el fin de cuidar el empleo De protegerlo Y que son opciones posibles Que en la actualidad podemos hacer Todos Y podemos tomar uso de ellas En primer lugar El trabajador Podrá hacer retiro De sus cesantías En los fondos privados Hasta por un monto Que le permita compensar La reducción de sus ingresos mensuales Una alternativa La número dos Con un día de anticipación El empleado Le puede notificar al trabajador El disfrute de esas vacaciones anticipadas De las que le venimos hablando Pueden ser colectivas o acumuladas Y así mismo El trabajador Podrá solicitar vacaciones Con un día de anticipación Vamos con la tercera alternativa Los trabajadores dependientes O independientes Que hayan quedado desempleados Y hayan realizado aportes A una caja de compensación Durante 12 meses En los últimos 5 años También podrán acceder A esos beneficios De mecanismo de protección Alcesante Que incluye Ayuda económica De dos salarios mínimos Dividido en tres mensualidades Otra alternativa Que podemos tomar La cuarta Los sectores de aviación Turismo Eventos Restaurantes Se les aplazará Ese pago Y la autoliquidación De esos aportes Para fiscales Y seguimos Con esas recomendaciones O alternativas Que nos propone el ministerio Y que adicionalmente Se anunció El aplazamiento De los pagos Y la autoliquidación De aportes para fiscales A los sectores De aviación Turismo Eventos Y restaurantes Golpeados de manera inmediata Por la situación actual Como trabajadores de la salud Al igual que De aseo Vigilancia Vigilancia Alimentación Transporte aéreo Marítimo Terrestre Control fronterizo Cuerpo de bomberos Defensa civil Y Cruz Roja Para todos ellos Esos alivios económicos Que nos pueden servir En este momento Para ayudar un poco A alivianar Esta situación En las clases Continuamos entonces Con nuestra entrevista Doctor Camilo Piedraíta ¿Está ahí? ¿Está ahí con nosotros? ¿Me escucha? Sí, claro Bueno, continuemos Porque no quiero terminar Este programa Sin que hablemos De cosas importantes Que están en la actualidad Sucediendo Y que ha servido La coyuntura Para evidenciarlas Una de ellas El trabajo en casa Y otra El teletrabajo Opciones y alternativas Viables hoy en día Parece que el decano Tiene algunos inconvenientes Para escucharnos Estábamos hablando De que una de esas opciones Que en la actualidad Está realizando Algunas empresas Y lo hemos visto Incluso en algunos medios De comunicación Es ese trabajo móvil Que implica Que el empleado Puede desplazarse A cualquier lugar No tiene que ser Su vivienda Simplemente un lugar Donde el empleado Puede acceder A su tecnología A sus herramientas Puede manejar su tiempo Simplemente cumpliendo Unas metas Y unos objetivos Que son ideales O que son propuestos Por la empresa Y esto no le implica Ni reducción en su salario Ni cambio en su contrato Entonces decano Esta puede ser Una muy buena opción Otra de esas opciones Que vamos a estudiar O que mejor O que mejor Les vamos a proponer Es el trabajo En casa Ese digamos Se ha convertido En un lema Por estos días Que debemos Quedarnos en casa Por la cuarentena Obligatoria Preventiva Pues es muy buena Es muy buena opción Para todos aquellos Que lo pueden hacer Tener las herramientas De tecnología En su casa Digamos que La virtualidad Pues hacer uso De la red De la internet De las plataformas De las aplicaciones De todo aquello Que nos pueda permitir Cumplir con ese objetivo Laboral Y puede ser también Parte de esas alternativas Para continuar Con el empleo Así no vemos Afectados nuestros ingresos También continuamos Con el pago De nuestra seguridad social Allí la empresa Entonces no tendría Que incurrir Digamos que En ningún cambio Contractual Y nos daría Tranquilidad También a los empleados Esta alternativa Obviamente Las empresas Que producen Y que están sujetas A esa cadena De producción Pues no es viable Tomar este tipo De alternativas Sin embargo Con un permiso especial Que otorga ese gobierno El gobierno nacional Digamos que Pueden realizar Algunas de esas actividades Sin que vean Afectado su salario O su remuneración O su tiempo Como lo hemos dicho Es posible negociar Es posible Es viable Y es legal Y por último Recordarles Que la jornada Laboral en Colombia Es flexible Digamos que El gobierno En la actualidad No está exigiendo Que los tiempos De trabajo Tengan que ser De 8, de 10, de 12 horas Todo esto Puede negociarse Entre el empleado Y el empleador Otra de esas alternativas Manejar esos horarios Entonces A ustedes Gracias por acompañarnos Esta ha sido Digamos que Una tarde de consejos De alternativas De herramientas Que podemos tomar Para alivianar Un poco la situación Que tenemos En cada hogar Porque como les dije Al comienzo Somos todos Los afectados Por la situación Así que a ponerle Todo el ánimo Todo el positivismo La mejor actitud Para lograr Una mejor negociación Y estar un poco Más tranquilos En casa Quédense en casa Por favor Al decano Gracias por acompañarnos También Y a ustedes Por supuesto Por estar en Alodoc Nos vemos Nos vemos Altyazı M.K.